¡Tacatá! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu tacatá! ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu tacatá! ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! ¡Mira como dice mi tacatá! ¡Que empiecen la fiesta! ¡Tacatá! ¡La gente bailando el tacatá! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacatá! ¡Súbame el volumen de tacatá! ¡Mueve tu culito! ¡Tacatá! ¡También el pechito! ¡Tacatá! ¡Romando esa pieza! ¡Tacatá! ¡Oye! ¡Para la gente que le guste el tacatá! ¡Ahora digo! ¡Ataca bro! ¡Ataca yo el mío también! ¡La gente bailando y tú bla bla bla! ¡Que se ataca yo! ¡Que qué basta ya! ¡Despite el muchacho! ¡Llegó el tacatá! ¡Que a todos les gusta! ¡Ay mamá! ¡Te veo atacado y bien sofocado! ¡escribiendo cositas desesperadas! ¡Inventa una cosa nueva! ¡Lajau! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu tacatá! ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu tacatá! ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! Dale mamacita con tu taca-ta, dale mamacita, taca-ta Mira como dice mi taca-ta, que empiezo la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta, todo mundo gritando, taca-ta Súbame el volumen de taca-ta, mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta, que empiezo la fiesta, taca-ta Me está criticando mi música buena, que hago con amor para todas las nenas Dale tómate un vaso de agua con canela, y verás muchachito te pasan la pena No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena, que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana Taca-ta, taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta, dale mamacita, 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 taca-ta Mira como dice mi taca-ta, que empiezo la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta, todo mundo gritando, taca-ta Súbame el volumen de taca-ta, mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta Que empieza la fiesta, taca-ta Hacete el taca-ta que te gusta a ti, mami Taca, taca-ta Taca-ta, bro Taca-ta, taca-ta Taca-ta, taca-ta ¡Gracias! ¡Gracias!